Vénse, vénse, para mis adentros, menos mal que esto no me ocurre a menudo. No, no, Fideli, estás equivocado, yo estuve... Yo estuve muy enferma, vaya por la perrita, confieso que me quedé muy sorprendido al oírle hablar como una persona, pero después de reflexionarlo bien, yo no oí en ello nada extraño, nada extraño, y en efecto, en el mundo se dan muchos ejemplos de la misma índole. Cuenta que en Inglaterra emergió un pez y dijo dos palabras, una, dos, sí, dos, dos palabras en un idioma extraño, o algo así, tan raro que desde hace dos o tres años los sabios hacen investigaciones acerca de él y aún no han logrado clasificarlo. También leí en los periódicos que dos vagas entraron a una tienda y pidieron medio kilo de té. Yo reconozco que me quedé aún mucho más sorprendido al oírle decir a Medji. Es verdad que te escribí, Fidele, seguramente Polkan no te llevaría la carta. Aunque mejor en el sueldo, apostaría que nunca se le ha dado el caso de un perro que escriba. Y solo los nobles pueden escribir, claro, claro, que también algunos comerciantes, oficinistas, y a veces hasta la gente del pueblo, no sé, tal vez, tal vez, alguna biblioteca. Pero no sé, tal vez, 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 tal Que desde hace algún tiempo, a veces, oigo, y veo unas cosas que nadie odio, ni odio jamás. Voy a seguir a esta perrita, y así me enteraré de quién es y de lo que piensa. Resolví para mí, abrí el paradas, y me puse a seguir a las dos señoras. Cruzamos la calle Gorobaya, y nos dirigimos a la calle Meshankiaia, y desde allí a la de Stol. Y finalmente, llegamos al puente de Kukushke, deteniéndonos ante una casa de grandes, grandes dimensiones. Y dije, conozco esta casa, es la de Spergón. Un verdadero hormiguero, pues sí que vive allí, pocos cocineros y viajantes. En cuanto a los empleados, abundan como chinches, allí vive un amigo que toca muy bien la trompeta. Y la señora subieron al quinto piso. Bueno, ahora me voy a ir, pero antes de fijarme bien en el sitio, para aprovecharlo en la primera ocasión, que se presente. Gracias. 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 萬onos. Gracias. Además, todos están o en francés o en alemán. cuando se mira a nuestro director le sorprende a uno por su aspecto imponente y por la seriedad que refleja toda su persona todavía no he oído nunca que haya dicho una palabra de más solo cuando se le entregan los documentos suele preguntar ¿qué tiempo hace afuera? hace mucha humedad, excelencia la verdad es que las personas como nosotros no se pueden comparar con él es lo que se dice un verdadero hombre de estado gracias por ver el video